Uno de los casos más impactantes en cuanto a privación de la libertad del siglo XX sin duda es el de Patty Hearst, una joven millonaria que tenía todo en la vida que de pronto decidió convertirse en una guerrillera luego de ser secuestrada por un grupo paramilitar. Este es uno de los primeros casos documentados del síndrome de Estocolmo y también uno de los más reconocidos. A primera vista, Patty Hearst es un miembro más de la alta sociedad de la ciudad de Nueva York. ¿Viste con joyas y con ropa cara? Pues es que gracias a la fortuna de su familia puede llevar una vida de lujos. En su tiempo libre realiza obras de caridad y los fines de semana los dedica a la crianza de perros de raza, heredera y nieta de la inmensa riqueza del legendario magnate de la prensa amarilla William Randolph Hearst, cuya carrera es conocida por ser uno de los que construyó el imperio mediático que incluso hasta nuestros días perdura y sigue siendo fuente de inspiración. Pero un evento imprevisto haría que la memoria de la familia Hearst fuera recordada no por sus buenas causas o por la vasta fortuna, sino por algo mucho más siniestro. El 4 de febrero del año del 74, la vida de Patty daría un giro completamente inesperado y cambiaría para siempre. En ese año, la joven tenía 19 años y era una estudiante de la Universidad de Berkeley, esto en California. Cursaba el segundo año de Historia del Arte y era una de las alumnas con mejor calificación de todo su curso. Aquella noche el plan había sido simplemente ver la televisión en casa de su antiguo novio de nombre Steven, pero a eso de las 12 de la madrugada, cuando los dos estaban a punto de irse a dormir, una mujer tocó la puerta de la residencia para pedir el teléfono y hacer una llamada de emergencia. Cuando la pareja abrió la puerta, en un gesto de ayuda sincero, dos hombres salieron de la nada y sometieron a Patty y a Steven con armas largas. Sin pensarlo dos veces, golpearon primero al novio dejándolo inconsciente y a ella se la llevaron del departamento a rastras casi sin ropa. Cuando salieron de la casa, la arrastraron por todo el patio hasta llegar a la camioneta en la que sería trasladada. La metieron a la cajuela y arrancaron el vehículo hasta el hogar en el que viviría los próximos 20 meses. El ataque había sido orquestado por el Ejército de Liberación Simbionés o por sus siglas SLA. Este grupo era conocido mundialmente por ser un conjunto altamente peligroso por sus prácticas de índole terrorista y extremistas y solo poco tiempo sería necesario para que las autoridades supieran contra quién se estaban enfrentando. Era algo serio. Sin embargo, Patty seguía siendo noticia mundial debido a la fama de la que gozaba toda su familia y todos parecían hacer lo posible para que ella llegara a casa sana y salva sin importar lo que costara. Pero este grupo, el SLA, inició su cadena de ataques en noviembre del año del 73 y no paró durante varios años en los que se hicieron estragos en varios estados de América. Uno de los que más sonaron y los pusieron en el radar de las autoridades fue el crimen de un hombre, el asesinato de un hombre llamado Marcus Foster, un superintendente del Distrito Escolar de la ciudad de Oakland. Uno de los sellos de sus actos era impregnar sus balas de cianuro, cosa que llevaron a cabo con este hombre al pegarle ocho balazos. Estos sujetos o guerrilleros, como quieras llamarles, tenían inspiración en las actividades políticas que se estaban llevando a Cuba en aquella época, además de tener influencia en la doctrina marxista, por lo que consideraban a Estados Unidos como uno de los enemigos más grandes de la libertad y ellos creían ser los que estaban destinados a liberarla. Así que el secuestro de Patty tenía ahora un porqué, más allá de pedir un rescate con una gran cantidad de dinero. Los guerrilleros, luego de meses, comenzaron a hacer sus peticiones públicas. Informaron que ella sería un puente para lograr dos de los planes que venían gestando desde hacía tiempo. Liberar a dos de los militares de la SLA que habían sido recluidos en la cárcel de San Quintín desde hace años y lograr que el gobierno entregara una cesta con comida de calidad por un valor de 70 dólares a todos los californianos pobres. Por parte de las autoridades, la oferta evidentemente fue rechazada rotundamente, ya que no se iban a dejar chantajear y menos el gobierno de Estados Unidos y aparte arriesgar la seguridad de todo un país. Pero según algunas fuentes, se dice que el padre de Patty gastó millones de dólares en alimentos que repartió por toda la bahía de San Francisco. Sin embargo, la comida no fue de la calidad esperada por los criminales, por lo que no se concretó ningún rescate. Así las semanas fueron pasando y el secuestro ya era totalmente conocido a nivel mundial, pero la presión por parte de la familia se había incrementado. Tanto así que existían pruebas de vida de Patty por parte de los guerrilleros. Pero lo único que recibían eran supuestas cartas de la víctima en la que daba fe de que estaba en buen estado. Lo que en aquel momento pues nadie se imaginaba era el tormento que la mujer estaba sufriendo luego de ser sometida a abusos de que se aprovecharan de ella. Y de un régimen de maltrato físico para convertirla en una auténtica guerrillera. Y justo cuando las autoridades estaban ideando otro plan para rescatarla, un comunicado le dio un giro a este suceso y aparte le dio la vuelta al mundo. Patty Hearst anunciaba, aunque suene bastante raro, pero así fue. Y este mensaje anunciaba a través de una cinta cassette que formaba parte ahora del grupo terrorista y que estaba dispuesta a quedarse y a pelear. Y este mensaje pues al parecer no fue obligada. Digo, quizás evidentemente le lavaron el coco, pero pues sí fue por sus propias... ¿Cómo se dice? Por sus propias ganas. E incluso aproveché el comunicado para pedir que no la llamaran más por su nombre. Que ahora se hacía llamar por el alias de Tania. Esto en recuerdo y honor a la compañera sentimental del Che Guevara. Y aquí pues cabe aclarar que los objetivos de los cautivos nunca son aleatorios. Todo está estudiado y planificado, al menos con este caso. Patty Hearst, nieta del magnate de los medios de William Randolph Hearst, es una de las dinastías más ricas e influyentes del país. Este caso se convirtió en el foco de atención de los medios. Con su juventud y rostro inocente apareció en todas las fotos circuladas. Pero ya no por ser una víctima, sino por todo lo contrario, por ser una de las personas más buscadas, por ser un criminal. Esto, como te digo, debido a que la joven pasó a ser el tormento del FBI luego de que unos videos mostraran a Patty siendo uno de los implicados en el atraco a un banco. El día en el que el SLA realizó un robo a una sucursal del banco Ivernia, en San Francisco, quedó claro que sus intenciones eran completamente serios y verdaderos y que ahora contaban este grupo con un nuevo integrante. Ese día, el grupo armado dejó a dos empleados heridos y se llevaron más de 20 mil dólares. Pero definitivamente la imagen que más conmovió al mundo fue la capturada por las cámaras de seguridad en las que se ve la joven guerrillera con un fusil en la mano. Que aquí te voy a estar dejando esa imagen para... Si me estás viendo por video, para meternos más en contexto. Si me estás escuchando por Spotify, pues bueno, lo siento. Necesitarás irte a Facebook o a YouTube. Pero bueno, regresando. Para todo el país y para el FBI, estaba claro que ahora la situación de la mujer era la de un terrorista que debía recibir todo el peso de la ley al ser considerada ahora como un peligro, una amenaza para la nación. Y solo pocos días después de este incidente, llegó un mensaje a las redacciones de los periódicos y los medios de comunicación en la que se mostraba una foto de Patty comprometida totalmente con la causa. En esta se le podía ver con ropa de combate, un fusil de asalto en las manos y detrás de ella una bandera de la SLA. Después de todo esto, la situación era la de emergencia por parte del FBI, pues jamás habían estado en un evento de esta índole, de esa clase, en la que una víctima pasara de la noche a la mañana a ser una de las personas de interés de toda una nación. Ahora, los pósters de búsqueda no eran los típicos en los que se pedía información de su paradero. Ahora, se podía ver solo su rostro y debajo la palabra se busca. Hasta que el 16 de mayo, finalmente, el grupo volvió a atacar. Esta vez con Patty como principal integrante y secuaz del plan. Este plan era atracar una casa de deportes y utilizar el dinero en más causa de supuesta ayuda. Pero ese día el plan no salió como esperaban, pues el dueño del lugar estaba armado, por lo que los asaltantes huyeron de la tienda. Pero lo que nadie esperaba era que Patty, quien estaba en el vehículo esperándolo, se bajara del auto y le disparara al hombre sin remordimiento alguno. Dejaron el vehículo y escaparon a pie, pero a dos o tres cuadros del lugar detuvieron a otro vehículo. Hicieron bajar al conductor apuntándole con su arma y se alejaron en él. Y cuando ya estaban a punto de llegar a la casa, que usaban como base de operaciones, se encontraron con cientos de policías en la zona, por lo que no les quedó más remedio que darse la vuelta e irse. Lo que sucedió, pues seguramente ya te lo estás imaginando, fue que el FBI había encontrado la guarida principal del grupo y había eliminado a seis integrantes en un tiroteo. En ese momento las autoridades no lo sabían, pero la mitad de los miembros del ejército de la SLA habían sido abatidos. Durante días circuló la noticia de que Patty era una de las personas fallecidas en el tiroteo hasta que un nuevo casé llegó a los medios. En este se puede escuchar la voz de Patty reivindicando a sus compañeros caídos y prometiendo seguir con la lucha, cueste lo que cueste. La verdad es que en este punto la organización estaba casi, pues digamos, casi o ya desmantelada y se aferraba solamente a un sueño que no se iba a cumplir. Esa noche la joven siguió los eventos en directo por la televisión desde el motel en el que se ocultaba junto con los dos últimos miembros del grupo Patty y estos dos personajes se dieron a la fuga viajando por diversas áreas del país durante casi un año y medio, sobreviviendo, cometiendo pequeños robos a tiendas comerciales, nada que ver con lo que hacían en el pasado. Hasta que por fin fue detenida por los agentes del FBI el 18 de septiembre del año 75, esto en San Francisco. Ese día las noticias estaban hablando sobre la sorprendente historia de la mujer que decidió unirse a un grupo terrorista con la idea de mejorar el mundo. Apareció en la televisión esposada y desafiante, con los brazos en alto como, digamos, símbolo de resistencia. El juicio comenzaría el 20 de marzo del 76 y Patty tenía la mejor defensa que su familia podía pagar, pero pues no fue suficiente para salvarla. En la primera audiencia los abogados alegaron que fue víctima de un lavado de coco, que ponle que sí, pero cuando vieron que esta estrategia no funcionaba, presentaron un nuevo argumento que apenas se conocía en ese momento, el síndrome de Estocolmo. Pero a pesar de esto, el abogado no logró convencer al tribunal, por lo que Patty fue condenada a 35 años. Debido al indulto del presidente Jimmy Carter, solo cumplió 22 meses de prisión y así Patty Hearst salió en libertad el 1 de febrero del 79. Y si te preguntas en dónde está ahora, pues bueno, ella ha escrito sus memorias, está casada con uno de sus guardaespaldas y tiene dos hijos. Hoy tienes alrededor de 67 años y la verdad es que su fortuna está todavía intacta, pues se estima que posee más de 50 millones de dólares. Pero pues si te gustó esta sudadera, la puedes encontrar en pepemisterio.com, de hecho te va a estar saliendo aquí un banner, y ahí también te puedes dar idea de otras camisas que hay, hay alrededor de 5 y constantemente las iré cambiando. Y también si ya sabes que el servicio al cliente es en mi correo o en mi Facebook o en mi Instagram, el correo es correo arroba pepemisterio.com.mx y nos vemos en el siguiente video.